¿De qué nos defendemos o de quién? Hay momentos en la vida en las que aprendemos cosas sin dar las cuentas. Pero siempre llega ese día, el día de te das cuenta de que sabes algo. Que demuestras que posees un conocimiento. Es importante recordar el lugar donde lo aprendices. Para así poder indicar el camino a otro. Hay muchas cosas que no comprendo, no quiere decir que no lo entienda. Que el niño no se entere. ¿Cuánta gente oculta sus conflictos a los niños? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por la inocencia. ¿Cómo vamos a solucionar las guerras sociales si nos pillan desarmados al llegar a adultos? Necesitamos una generación de niños adultos. Para que se nos escuche, para que se nos tenga en consideración. No quiero esperar a que el tiempo me hagan cambiar de idea, a rendirme y a ser como todos. Quiero que me escuchen. Quiero que me escuchen. Quiero que me escuchen. ¿Por qué ignoramos a nuestros racionos? ¿Por qué no visitamos nuestros bosques? ¿Por qué nos racionamos de este modo con nuestra madre? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué nos escuchan nuestros cantos con la gracia de gente que hay? ¿Por qué luchamos contra nuestros hijos? ¿Por qué luchamos contra nuestros mismos? Necesitamos tanta estracción para vivir un día que al final de la semana termina corriendo de un lado para otro. Buscando así que no. No puedo asistir a la gran idea del tiempo. ¿Encuentras dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? La familia, mis amigos, mis cumpleaños. Un chiste. Un abrazo. En esa sonrisa. En personas. ¿Por qué luchamos contra los otros mismos? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!